La editorial de la Universidad Nacional del Sur que participa de una red de editoriales universitarias argentinas y que está en un proceso de mejora importante desde que asumimos la gestión en el 2007 estamos tratando de impulsar a una mejor calidad de los libros que se editan y efectivamente no solo lo hemos logrado sino que hemos conseguido el reconocimiento externo hacia la actividad que estamos desarrollando este último premio nos congratula especialmente porque es a un libro de docencia de la serie docencia nosotros tenemos dos series una extensión y una docencia en la cual la serie docencia es para atender las necesidades de las cátedras y bueno entonces esos niveles de calidad que estamos alcanzando nos congratula mucho porque por ejemplo en este premio se presentaron 400 personas con libros no ciertos distintas editoriales y fue en este premio la única editorial universitaria premiada el libro es de Fordes II que es sobre el libro álbum trata sobre el libro álbum las autoras son Mariel Rabasa y Ramírez de La Plata pero lo importante del premio se lo dieron no al contenido no sobre contenido sino justamente sobre impresión y diagramación la diagramación estuvo a cargo de Fabián Luzzi que es quien generalmente nos diagrama todos los libros y las tapas tiene una difusión internacional importante nosotros hemos hecho el catálogo bilingüe porque estamos yendo a las ferias internacionales más importantes del mundo estamos yendo a la de Frankfurt, a la de Guadalajara todos los años y también hemos incluido en el itinerario Lima, Bogotá y últimamente Bolivia el año pasado editamos 72 libros entre docencia y extensión más las revistas, son 6 revistas de las cuales 3 están indexadas entonces por eso te digo es un catálogo nutrido, variado, interesante y con esa puesta en valor que hemos hecho de crear las colecciones entonces ha mejorado mucho para que no se mezclaran contenidos muy diversos entonces al hacer las series eso sirve mucho para poner en puesta en valor el catálogo, etc. estamos muy satisfechos con este segundo premio en ese área tan importante que es la difusión de libros justamente en serie docencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!